¿Qué es el campo de la industria? El campo y la industria, el campo y el país. Como prometí, durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. La Argentina vivió de dicotomía, de campo o industria, ciudad o campo, blanco o negro, amigo o enemigo. Nosotros creemos que el sector agropecuario es agregación de valor, es en vez de exportar el grano de maíz, exportar carne, exportar cerdo, exportar otra cuestión. En vez de exportar trigo, exportamos galletitas, exportamos fideos. Eso es lo que nosotros entendemos en la industria agroalimentaria. Tenemos que hay que trabajar con las carnes alternativas, como es pollo, como es cerdo, que tienen un inicio de producción mucho más rápido y el ciclo biológico es más corto. A ver, es una vuelta a la normalidad, es terminar un conflicto gobierno-campo. El conflicto terminó. Los problemas quedaron. Y nosotros venimos acá con Ricky Negri, con Willy Bernardo, a ponerle el lomo y a tratar de resolver los problemas que quedaron. Acá quedaron muchos productores, mucha producción en problemas.